Me toca regarme esto porque es que no estoy acostumbrada y se me baja el capul Hola amigos y bienvenidos al último video del 2020 Mi intención con este video es darle cierre a este año Como ya saben me gusta mucho la cuestión de volver a empezar Entonces ya que este es el último mes quiero hacerlo como debe ser Es algo que he hecho durante mucho tiempo desde que estaba en el colegio Y es algo que digamos me mantiene organizada o no sé como que me motiva Este año me imagino que como ustedes tanto a mí ocurrieron muchos cambios Personalmente muchos cambios mentales, muchos cambios físicos La verdad es que aunque no parezca subir de peso También experimenté muchos cambios de look Pero me siento como en estos momentos me siento tranquila Y siento que todo este recorrido de este año me sirvió muchísimo Espero que su año hayan aprendido mucho Oh my god Hayan adoptado un animalito y si no lo han hecho Que están esperando Un animalito nos trae muchas cosas que los seres humanos no Aunque nos vuelvan locos a veces Solo es mucho Pero bueno, hablar de Como voy a empezar mi año Lo único que sé es que este fue mi compañero en el 2019 Mi agendita Estaba pensando en ahora este año En no utilizar nada de agenda, nada de libros Y hacerlo en computador, sí, más tecnológico Pero siento que tener físico o algo, no sé, me gusta Y también quiero empezar a escribir más, sí Porque al final de año quiero como devolverme y ver como que Todo esto pasó Porque mi memoria es de posh show, no me acuerdo de nada Entonces estuve revisando esta agendita Y me encontré cosas que ni me acordaba Y la verdad es que pasaron muchas cosas Pero siento que esto son cositas personales Y que aunque comparto algunas cosas aquí Otras cosas que quisiera que se quedaran aquí Y bueno, si están interesados en ver Cómo voy a volver a empezar en este 2021 Y de pronto algunas ideas para ustedes Quédense aquí No he olvidado decir feliz navidad, feliz año nuevo Lo que sea que celebren Felices fiestas Bueno Decir No voy a comprar otro tablero Porque pues igual ya tengo uno Entonces simplemente Vamos a hacer lo mismo que siempre Vamos a volver a empezar Llegó otro acompañante Siéntese las cámaras una vez que mis gatos son muy chismosos Ok, puedes adoptar un animal Porque ya dos Ya es otro nivel Así que primero empezar con uno Por favor Lo que yo hacía normalmente entonces Es poner Digamos los numeritos Y aquí Una palabra que me inspire ese mes Entonces voy a pensarlo Ya lo sé Bueno, entonces así quedaría Entonces al final decidí poner Menos social media Que son redes sociales Y más mi propia vida Me he dicho que un día tiene 24 horas Y eso es demasiado tiempo Que uno puede aprovechar en cosas Para uno, ¿sí? Y está bien, está bien relajarse Está bien, sí Perder, digamos El tiempo en Actividades de entretenimiento Pero también es importante Aprovechar momenticos Para, sí Para uno Para el crecimiento de uno Entonces enero Va a ser un mes en el que Voy a estar Pensando en mí Y digamos Cocinando más Haciendo cosas por mí Que me gusten Disfrutando más en familia Y sí Así es como queda Ya lo ponemos en la pared Y está listo para llenarse Y ya para el siguiente mes Ya probablemente empiece La universidad Entonces tendré que Tener ya listo El computador Igual yo no compro cuadernos Ni nada Simplemente es Todo lo hago desde el computador Y pues me ayudo en esto Para anotar las cosas Que tengo que hacer Porque Ya les dije Que en ese mes video Y como estamos A una hora de diferencia Entonces cuando hay reuniones O algo Yo siempre llego tarde Entonces Bueno En esta agendita No sé si se puede ver bien Si tengo un desorden horrible Pero no sale mi cara Ok Entonces Tenemos que A poner Los cumpleaños felices De pues las personitas Que son importantes Y especiales Para mi vida Entonces Entonces Yo Y además Muchas veces Ustedes ponen su Su propio cumpleaños Yo sí Uy me acordé El cumpleaños De una amiga Bueno De varios amigas Que cumplimos En agosto Dos de mis mejores amigas Cumplen en agosto El cumpleaños Olvidado En febrero Es una fecha muy especial Porque celebramos Mi pareja y yo Un día muy especial ¿Cuáles serán los goles? Los goles Es que en inglés Se dice goals Y en español Me imagino Que serían metas Poner aquí goals Con aquí una lista De cosas Que tienes que hacer Que te inspira En ese mes O sea En este momento Que te inspira Empecemos con ¿Qué me inspira? Bueno ¿Qué me inspira? Me inspira El 2021 La verdad es que Aunque mucha gente Está como muy negativa De que es el mismo año De que sí De que todo va a seguir igual Ok Bueno Sí Es cierto que Muchas cosas No pueden cambiar De la noche a la mañana Pero Es importante Motivarse Es importante Buscar cosas Que nos motiven Entonces ¿A mí qué me motiva? Empezar un nuevo año ¿Sí? Listo ¿Qué podría más motivarme? Pero Digamos De poder vivir Tu vida como quieres ¿Sí? Como que La independencia Eso O sea Como que Me inspira Pues ser independiente Me inspira Y que más Me inspira Pues perder Grasita Caballeros Y me da más Estoy lista Para perder Grasa Con mi nuevo Me lo dio Kira de Navidad ¿Qué es lo que me inspira? ¿Qué es lo que me inspira? O sea Hacer ejercicio Metas A ver Una meta Me imagino que Tratar de Tratar de cocinar Cocinar en casa O sea Cocinar más en casa Que comer por frente Entonces Cocinar más O sea Prepararme mi propio Alimento ¿Qué más? Voy a tratar De Estar más cerca De mi familia De mi padre Y de mi madre ¿Sí? Porque Yo no soy muy familiar Entonces Es importante Porque al fin y al cabo Ellos fueron los que Te dieron la vida ¿No? Y si ellos Te quieren buscar O si ellos Están interesados En seguir ¿Me entiendes? Y tener contacto Contigo Pues es importante Que Que uno no pierda Ese contacto Estar más cerca De mis seres queridos Y el goal Más importante Es No meterme En las redes sociales Facebook Instagram Twitter Tik Tok YouTube Ok YouTube Tampoco Ok No redes sociales El año pasado Hubo un tiempo En el que Me sentía muy No sé Como que Estaba tanto En las redes sociales Que no veía Como otra cosa Que no fuera Redes sociales Y como que Hubo algo Como algo mental No sé Como algo Que me chocó Y tuve que Cerrar todo Y sí Y todo Eso Pero ya estoy Bien O sea Eso es algo Que debe hablar Sí Yo siento Que eso es algo Es una problemática Del futuro ¿Sí? Todo esto De las Social media Y todo eso Cosas Cosas que tengo Que hacer Cosas que tengo Que hacer Tenemos que Pagar la universidad Pagar la universidad ¿Qué más? Ir al gimnasio Ir a visitar a mi familia Listo Entonces ya quedaría Nuestro mes Listo Para comenzar Yo Antes Es muy raro Este año Yo A mi no me gustaban Mucho las películas De ficción Disney Todo eso Nada que ver conmigo Y este año No sé He abierto Como que Mis gustos A ver de todo ¿Sí? A no Digamos No cerrarme En lo que No me gusta esto Y solamente veo esto Sino que aprender A Abrirme un poquito Y conocer Como que Todo ¿Sí? Tener algunas Preferencias en algo Pero no cerrarme ¿Sí? No cerrarme Como que En cuestión de eso Y pues ya Así quedaría Nuestra agenda Bueno Ya que hicimos esto Entonces Ahora vamos a hacer Día por día Pero en este caso Pues como No tengo así Nada súper súper Importante Simplemente Lo que voy a poner Es que tengo Que ordenar la casa Porque Está un poquito Asustada Y ya Eso sería todo Por este video Espero que ustedes Puedan finalizar Su año Muy bien Que tengan mucha Tranquilidad Como que Salir adelante Y que puedan No sé Pues Que puedan hacer Lo que ustedes Deseen Y su corazón Y su alma Y su ser ¿Sí? Que 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 ojalá Nos alejemos De todas Esas cosas Negativas ¿Sí? De todas Esas personas Tóxicas Que quizás Viven en ese Mundo De toxicidad Y como que No No Entonces Sí Algo muy sencillo Espero que les haya servido Este video No sé Pues Este es un video Este es un canal Muy personal Entonces Principalmente Pues es algo Para mí Pero también Me gusta Compartir mis ideales Y ojalá Encontrar personas Que se sientan Identificadas Porque al fin y al cabo Pues eso es lo que pasa Con los seres humanos ¿No? Nosotros Formamos grupos Formamos Familias Formamos Amistades Dependiendo De lo que nos atraiga Así que Feliz año Feliz vida Y que se encuentren Muy bien De salud Y sus seres queridos También Bye